En este momento nos encontramos en el sede de prensa Penasol Internacional, acá en Boca Grande, en todo el laguito, en Cartagena, luego de haber terminado la celebración del sexto festival Fiat y Fiesta en América. Y bueno, unas palabras, por favor, nos dicen su nombre y apellido y a qué agrupación perteneces. Ok, mi nombre es Valentín Nectarica Sere Silva, vengo de Honduras, La Ceiba, soy bailarín del grupo folclórico Galbalán, que en lengua maya significa gran jaguar. Y estuvimos aquí disfrutando, pasándola bonito, compartiendo culturas, compartiendo bailes, danzas, con las otras delegaciones, Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, hicimos una gran hermandad. Veo bastante interesante, es mi primera participación en este tipo de eventos en el internacional, pero me parece de gran valor para unir los pueblos, esto trae amor, trae paz a los hermanos. Bueno, maestro, es importante para nosotros saber cómo te has sentido, qué tal pues la comodidad de los apartamentos turísticos, y cómo te has sentido estar en este sector tan hermoso como es Poca Grande, su playa, su curva, su clima, su calor, pero sobre todo, maestro, lo que fueron las ganas císticas y el intercambio cultural. Háblanos un poquito de todo eso. Ah, bien, bueno, miro bastante bonito, Cartagena de Indias, aquí este lugar donde nos alojamos, pues un mío muy precioso, muy lindo, para compartir, me miro ideal, ¿verdad? Porque así nos cruzamos con los demás hermanos, platicamos, compartimos alimentos, algunos espacios de diálogo, piscina, mar, definitivamente que la pasamos muy bien. Yo, al menos, de manera personal, no tengo ninguna feja, voy encantado, maravillado de este lugar. Lo comparo con la ciudad donde venimos nosotros, venimos representando a la ceiba, se invita a la bella, le decimos la novia de Honduras, que es un lugar parecido a este, muy lindo, y, bueno, no sentimos tanta diferencia en cuanto al calor, en cuanto al ambiente del clima, aquí nos sentimos identificados porque es parecido a nuestra ciudad. Bueno, maestro, ¿ustedes vienen específicamente de dónde y a cuánto tiempo antes de la capital del país de Honduras? Ok, nosotros venimos de la ciudad de la ceiba, la ceiba es una ciudad turística, queda en el Atlántico, es la novia de Honduras, es una ciudad turística de Honduras, una de las ciudades turísticas de Honduras que queda al norte, y quedamos a unos, en tiempo unas siete horas de la capital, y a tres horas y media de la capital industrial de San Pedro Sula. Qué bueno, bueno, invitamos a todas las personas que quieran hacer turismo, ir a la ceiba, a San Pedro Sula, hay muchas playas hermosísimas, una vez peleé a ir, pero no tuve a tiempo las visas, y sé que está en nuestros planes. Una cosa importante, es que quiero que digas a la persona que nos sintoniza en nuestras redes sociales, ¿cómo te parece la organización FestanSol, el personal, ¿cómo te pareció el comité organizador del festival? Bueno, yo me siento satisfecho, en cuanto a las atenciones, en cuanto a la organización, bueno, yo veo que todo se desarrolló tranquilamente, bien estructurado, bien organizado, lo único que nos asustó un poquito fue la lluvia de ayer, pero en términos generales, siento que está bien, que está bien lo que ustedes han desarrollado acá. ¿Cómo te parecieron las danzas de acá de Cartagena, los grupos locales que nos analizaron con ese toque de tambores? Uy, nos vamos contentos, nos vamos muy maravillados, con ese toque de tambores, con esa danza, muy linda la danza, el grupo de las señoras, que no recuerda el nombre de ese grupo. Molartos del Caribe. Ah, ese grupo me encantó también, y esa danza que tú dices, que los tambores, que quedan muy impresionados todos. Bueno, fíjate algo, que muchos grupos dura han visto los videos, y en el compartir que hicimos, en la noche, bienvenida a Tico Red, por el Twitter de la oportunidad de bailar, y bailes muy especiales con las personas de México, ¿no? Sopa de Caracol. Sopa de Caracol. O sea, cuéntanos un poquito de ese sentimiento, esa canción, de ese gusto, cuéntanos eso. Bueno, fue un momento muy lindo, pues bailar una canción de nuestro país, es una música de norteña, de norte, del turismo, nos identifica en el mundo, la gran banda, es la que toca esta canción, Sopa de Caracol, y me sentí muy bien, ¿verdad? Porque pusieron música de cada país, y compartimos, y enseñamos el baile. Te comento, el grupo me dijo, yo le puse un octavo, pedacito, 30 segundos, quiero el video completo, porque de verdad fue, yo quiero ser hondureño, yo quiero ser hondureño, no ser mexicano, pero me emocioné muchísimo, ver cómo estabas, transmutado, entregado, a esa, a esa baile, de esos puntos, la profesora de México. Bueno, es que, realmente lo sentí, pues, porque aquí andamos representando a mi país, y cuando me sentí, súper lleno, y entregado, y bueno, aquí hay que darlo todo. Me mata, salieron fans. De verdad. Y bueno, importante, viva este cambio cultural, el amor y el cariño, de ustedes, de todos, que le pusimos nosotros, para ustedes, y siempre, Colombia será su plaza, y bueno, algunas palabras, aquellas personas, que nos ven, para que confíen, y nos visiten en otras ocasiones. Claro, claro, es una organización muy seria, muy responsable, estamos aquí, pues, todavía, disfrutando, y te felicito, Moisés, ¿verdad?, por el trabajo que tú haces, para unir a los pueblos, porque lo necesitamos, enormemente necesitamos, esa unión, bueno, con el profesor de Venezuela, encantado él, y a la gente que nos está viendo, pues, que, que tengan confianza, en esta organización, de Fernasol, realmente el team, Moisés, ¿verdad?, que te hemos visto, como te has desarrollado, te has hecho, enorme aquí, para que, para que esto, pues, sea del agrado, y, y podamos compartir, como, como naciones de Latinoamérica. Bueno, me comentaba, previo, antes de entrar al set, que ya, el profesor Jorge Mejía, los muchachos, todos, pudieron, coger su vuelo, sin ningún problema. Están bien, ya están ellos, ya, ya están volando, unos a, unos van a parar, unos, ya está, ya están en Panamá, algunos ya, ya esperando el vuelo, para salir hacia, hacia Honduras, y otros van a tener escalas, en El Salvador, Costa Rica, y luego, pero todo va normal, todo va normal, y nosotros, que nos estamos esperando, para tomar nuestro vuelo, el día de mañana, tranquilamente. Bueno, que chévere. Sí, y a ti, bueno, no sé, qué tan, qué tan posible sea, Moisés, porque he estado pensando, de que, que tú puedes ir a hacer, desarrollar algo así, a nuestro país, y que podamos unirnos allá, y desarrollar un evento, de Fernasol, en Honduras. Claro que sí, fíjate, me gustaría que sea, en La Bella. En La, que se invita a La Bella. Se invita a La Bella. Vamos a estar en comunicación, para ver cómo, tú que tienes la experiencia, ¿verdad? Y te amamos, te amamos, este trabajo que estás haciendo tú, es de admirarlo, como te digo, y vamos llenos, vamos contentos, el profesor de Venezuela, ufa, casi lloraba, te cuento. Bueno, muy bien, el equipo del set, por favor, bueno, felicitaciones, excelente agrupación, excelente, 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 excelente persona, que es lo que realmente uno lo llena, la calidad humana, la sencillez y la humildad. Igual tú también. Así que bueno, un pequeño presente, de Fernasol Internacional, de sus 12 años, bueno, quiero que lo abra, a ver qué, qué tenemos aquí, con mucho cariño para usted. Recuerdo, lindo, gracias, para tener los ensayos, como el café o el agua. El café o el agua. Agradecido, gracias Fernasol, y gracias a Moisés, por tu don de gente. Bueno, ya saben, abiertas inscripciones, para el Pol Festival, que se va a realizar en noviembre, el 15 al 21, de 2022, y para julio del 2023, ya tenemos, que se les abierta, para la séptima edición, del festival 50 y fiesta en América, en Cartagena, Colombia. Ok, apoyemos la cultura, y la danza. Gracias. Gracias.